No ha venido de ganas Un herrero, un ponte Y un cariño que rompe el viento Estaba anunciando un poco Un micro que no quiero ver Si fue el inal de verdad Pero en Verónica sin par Y acabo yo con un lento Lo llenico Y la música te suena Cuando el torrillo Se da un lento Se da un lento Se da un lento Se da un lento Y la música te suena Cuando el torrillo Se da un lento Mi valor de Dios Se da un lento Y la música te suena Y la música te suena Y la música te suena Que no vienes al viento Y la música te suena Y la música te suena en esta tierra queda en el recuerdo cuando hay en el ruedo en la corrida de la esquina por la sombra y sol el envío y el clamor tres monteras, tres capotas en el ruedo mundo y un grande rompermiento y un grande rompermiento que no me va a ver cinco dudas de verdad tres caras, tres par y acaban con una bleda la chéptica y la música que suena cuando hay en la bleda para armarnos en el ruedo en la breda y acaban con una bleda dentro de la música y acaban con una bleda y acaban con una bleda y en la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!